En muchos de nuestros hogares hay medicamentos que ya no usamos o que por alguna circunstancia ya están vencidos. ¿Sabe usted qué hacer con ellos? Pues preste atención. Colombia cuenta con este, el primer centro de clasificación y transferencia de medicamentos exclusivo para el posconsumo de medicina. Todos los residuos que se ponen en el mercado se recogen cuando están vencidos, parcialmente consumidos o deteriorados, se traen a este centro de clasificación y transferencia, se les hace un pretratamiento, un transporte y posteriormente una disposición final para cerrar el ciclo de vida del medicamento de la manera más adecuada. Para el caso de los medicamentos se hacen mitad incineración, mitad coprocesamiento, que es un aprovechamiento calórico que es más amigable aún con el medio ambiente. Actualmente se están recogiendo 250 toneladas por año y se espera duplicar la cifra en 2017. Todos los días estamos recogiendo medicamentos vencidos, parcialmente consumidos y deteriorados de las diferentes partes del país. Tenemos recolecciones en 25 departamentos a lo largo y ancho de Colombia a través de estos puntos azules. ¿Qué pasa si no tiene un punto azul en su ciudad? Se pueden comunicar directamente con nosotros y nosotros a través de un mecanismo que se llama la unidad móvil nos transportamos o a través de diferentes campañas que hacemos periódicamente en las diferentes partes del país. La recolección aplica para medicamentos vencidos o en desuso, empaques, frascos, pero no para jeringas o residuos biológicos. Estos se deben desechar en hospitales o IPS para evitar la contaminación. La primera, que cuando no se depositan de manera adecuada estos medicamentos vencidos, terminan en una caneca de residuos ordinarios y personas o manos inescrupulosas las cogen, las pueden usar para falsificación, adulteración y contrabando y generar un problema de salud pública en los colombianos. Y la segunda, un problema ambiental significativo. Se tiene proyectada cobertura en todos los departamentos para diciembre de 2017 y en el 70% de la población. Pues salimos a las calles y le tomamos el pulso a los colombianos. ¿Qué hacen con los medicamentos vencidos o dañados? Esto fue lo que respondieron. ¿Qué hace con los medicamentos vencidos? Botarlos a la basura. Y los otros, pero los que quedan, los regalo así. Sí, los botos son inservibles, ya no sirven para uno, pueden no contaminar mal, le caen mal a uno, no sirven. Yo los medicamentos, poco utilizo medicamentos, gozo de una buena salud. Generalmente hoy los guardo y los mantengo guardados mucho tiempo, realmente no les dispongo en otro sitio guardados. Botarlos porque hay que no más que sirve.